Autoridades del Ministerio de Seguridad Pública se reunieron este martes 15 de febrero en Cotobrús para definir las líneas de acción en favor de reforzar la seguridad de los habitantes de ese cantón. La reunión se llevó a cabo en una sesión extraordinaria en el Consejo Municipal de Cotobrús y tuvo la presencia del viceministro Luis Carlos Castillo, la Policía de Fronteras, el Departamento de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública, la Policía Profesional de Migración y el Organismo de Investigación Judicial. A partir de ahora, en Cotobrús el trabajo será integral, pues también está la Dirección de Programas Policiales Preventivos de la Fuerza Pública con sus unidades móviles. Estamos aquí apoyándolos con diferentes unidades, buscándole mejoras, buscándole capacitación, buscando asesorar al comercio, asesorar a la comunidad, para que ellos puedan, en conjunto con la policía, ir sacando adelante a Cotobrús y a todos los cantones aledaños. Por ahí vemos el bus, ¿verdad?, con alta tecnología, según nos indican, y que también contamos dichosamente con la gente de Canoe, de los perros y demás. Eso ayuda mucho para que la gente se sienta más segura y para que la gestión que se ha realizado pues tenga los resultados que esperamos todos. Y para prevenir los delitos contra la propiedad y luchar contra el narcotráfico local, el jerarca detalló que se refuerzan las acciones policiales en las calles, lugares públicos y trabajo con unidades especiales como la unidad canina y motorizados.